Profe, profe, nos preguntan que si sabemos calificar tareas y pedimos tareas todo el tiempo, pero no sabemos en dónde quedan ni calificarlas, ¿le podemos ayudar a los profes? Claro que sí, Clark, cerebrotes, bienvenidos, qué bueno saludarlos. Miren, este es Teams, nuestro famoso Teams. Y vamos a calificar unas tareas y les vamos a decir cómo lo hacemos nosotros para calificar en línea y después exportar todas las calificaciones. Estos son los equipos. Ustedes saben, deben tener organizados los equipos para poder pedir tareas. No sé si los organizaron por salones, por materias, etc. Nosotros vamos a calificar las tareas de una materia, de esta materia que tenemos acá. ¿Listo? Es muy sencillo. Paso número uno, vamos a entrar al equipo. Aquí está el equipo. Paso número dos, fíjense que arriba hay unas pestañas. Aquí arriba están las tareas. Fíjense las tareas. Voy a picar las tareas y aquí están las tareas. Aquí te van a salir todas las tareas, la cantidad de gente que entregó, la cantidad de gente que no entregó. Estas de aquí, que dicen con calificación, es las que yo ya califiqué. ¿Cómo se organizan las tareas? La tarea es uno de estos íconos, uno de estos nombres y en esos nombres, si yo pico, me sale cuántos me faltan por calificar, cuántos se calificaron, cuántos devolví, cuántos no devolví y aquí está la nota. Bien. Estas son ya las calificadas, no nos concentremos en eso, concentrémonos en las que vamos a calificar hasta ahora. Estas de aquí arriba están por calificar todavía. Me dice que ya se cerraron hace unos días y que estos 14 de 21 entregaron. Sí, 14 de 21 entregaron. Yo voy a picarla. Entonces, cuando yo la pico, él me saca el listado, uno por uno de los nombres, quién la vio, quién la entregó con retraso y quién la entregó bien. Esta todavía no está calificada. Yo la configuré a la hora de poner la tarea que fuera sobre 100. Tú, cuando pones la tarea, la configuras que sea sobre el número que tú quieras. Tú las puedes configurar sobre 5, sobre 50, sobre 100, como tú lo quieras. Si no has visto el video de tareas, te lo dejamos aquí arriba en la pestaña. No te lo pierdas. Listo. Yo ya puse las tareas, las voy a calificar. Entonces, voy a revisar que todos ellos, mire, unos lo vieron, otros no lo vieron, unos lo entregaron y otros no lo entregaron. Hay que tener en cuenta algo, señores profesores. Algunas veces, en visto, queda el trabajo que se hizo. Algunas veces, no sale como entregado, sino visto el trabajo que se hizo. Por ejemplo, aquí lo vio. Aquí lo paso hacia adelante, me dice que con retraso. Aquí lo paso hacia adelante y me dice que sí está entregado. Pero hay algunas veces, y me ha pasado, para que lo tengan en cuenta, que en visto queda el documento acá. Entonces, muchos alumnos me han llamado, profe, yo sí se lo entregué. Y entonces, tiene uno que venir y mirar en todos los vistos, si de pronto no se les quedó. ¿Por qué? Porque él puede cargar el archivo. Pero si él no le da a enviar, no queda enviado, queda en visto. ¿Bien? Ahí debes decirle, por favor, verifica muy bien. Cuando lo cargas, darle enviado. ¿Bien? Vamos a revisarlos, entonces. Primero, vamos a entrar a este primero. A mí me gusta revisarlos en orden hacia la derecha para no dejar ninguno sin calificar. Él me dice que no entregó. Yo aquí le puedo escribir los comentarios. Y aquí le voy a escribir la puntuación. ¿Listo? A este todavía no lo vamos a mirar. Vamos hacia adelante, al siguiente. El siguiente me dice, Este señor entregó con retraso, ¿cierto? Y estos son los trabajos que me envió. Yo les pedí enviarme unas imágenes. Algo súper elemental, súper bonito. De unos empaques que estamos haciendo. Y fíjense que aquí están. Súper interesante. ¿Bien? Aquí adelante viene el siguiente. Y así, uno a uno, yo voy escribiendo el comentario, colocando la puntuación y diciéndole devolver. ¿Listo? A todos ellos, a uno por uno, debo entrar, revisar qué fue lo que les pedí. La descripción de la tarea era muy fácil. Este no tiene rúbrica de calificación ahí subida. La rúbrica la tengo yo. Yo ya se las compartí a ellos. ¿Listo? Digamos que yo ya devolví todos los trabajos. A mí me gusta devolverlos todos de una vez. Y a los que no entregaron, decirles, Oye, no entregaste. ¿Qué pasó? ¿Listo? Digamos que llegué al último y los subí todos. Bien. Me queda, cuando ya los subí todos, Me queda aquí en la pestaña de tareas, Volver. Me queda aquí abajo con calificación. Luego de que yo ya los califique todos, Ella baja aquí a con calificación. Y aquí en con calificación, Todos estos yo ya los tengo calificados. Fíjense. Estos de los 20, 0 están por calificar Y 20 ya están calificados. ¿Cómo reviso las notas que yo puse? ¿Cómo las revisa el alumno? Esta es la vista del alumno. Él recibe el nombre de la tarea, Recibe lo que tiene que hacer Y se le dice los puntos posibles. A mí me gusta trabajar esto sobre 100. ¿Bien? Para poder ver todas las calificaciones Y no ver de a una, Si usted las quiere pasar a limpio, Si usted tiene otro sistema en donde las va a pasar, Es bastante agradable Teams para esto. Mire. Entonces yo voy a entrar acá. Esta tarea ya está todos con calificaciones. Yo puedo coger y copiar uno a uno. ¿Cierto? Ahí están. Mire, casi todos tienen 100. Súper bien. Y el estado es que ya se revisó. La tarea se devolvió al alumno tal día a tal hora. Ahora, esa es mi responsabilidad, Devolverles tareas con la retroalimentación. Si le quedó bien, si le quedó regular y si le quedó mal. Y si entro a cada uno, Ahí salen los comentarios que yo le puse y la nota. ¿Listo? Pero yo no puedo, yo no puedo, Revisarla una a una, Porque como se dan cuenta, En solo este salón, Yo tengo 6 tareas. Y vamos hasta ahora empezando el semestre. Imagínese que va a pasar a mediados y a final. Entonces yo vengo aquí, Para revisar las notas de todos al tiempo, Yo vengo aquí arribita a notas. Fíjense que al lado de tareas, Automáticamente me salen notas. Si no te salen notas, Es porque todavía no has calificado la primera tarea. Para que te salgan notas, Y aquí voy a hacer énfasis, Para que te salgan las notas, Debes haber calificado al menos, Un grupo de tareas. ¿Listo? Aquí yo tengo 6, Unas no las he calificado, 3 ya las califique, 3 todavía no. Vamos a mirar como me salen las notas. Listo. Entonces, Voy a decirle, Tareas, Notas, Y en notas, Fíjense en esta bendición. Me salen las notas, De todas las tareas, De atrás para adelante. Esta es la última tarea que les puse, Y aquí hacia adelante, Si yo me muevo, Esta es la primera tarea que les puse. Y fíjense que él me va haciendo la matriz, En la que estas columnas son las tareas, Y estas filas son los alumnos de ese equipo. No me muestra las de todos los equipos, Porque él me los muestra uno por uno, Según los equipos. Entonces, Si ustedes ven conmigo, Van bastante bien. ¿Cierto? Cuando no han entregado, O cuando yo agregué a un equipo, Una persona tarde, Que es este caso, Este muchacho llegó más tarde, No pudo tener estas tres tareas, Ya lo negociamos, Ya lo hicimos por correo, Pero fíjense que me dice, Todos los que han entregado, Todos los que lo han visto, Y a mí me falta, Ahorita ponerme a calificar hoy todo esto, Y no hay ningún problema, Yo voy a hacerlo ahoritica. Pero todo esto ya lo califiqué. En pocas palabras, Él me lleva la trazabilidad, De cada uno de los alumnos, Con todas las tareas. Y al final, Del semestre, O ahorita, Yo le digo, Exportar a Excel. ¿Por qué? Porque muchos sistemas académicos, O al menos el nuestro, Y nuestra institución, No me sirve Teams, Así como está, Este libro de calificaciones, Así como está, No me sirve. Me sirve, Como ya lo pasamos, Al recurso. Y como es el recurso, Puede ser otro sistema, El de nosotros, Se llama AcademySoft. ¿Bien? Voy a revisar acá, Y voy a mirar, En las descargas, El archivo que me quedó, ¿En dónde me queda? En descargas, Y mire cómo se llama, Se llama, Calificaciones, El nombre de la materia, Y el número de la fecha, Inclusive la hora, En la que lo descargué, Para que no se vaya a equivocar. Y le vamos a dar doble clic, Y vamos a abrirla, Para que veas tan interesante el tema. Resulta que esa matriz, Que se hizo solita, Fíjense, Lo único que yo hice, Fue picar en notas, ¿Cierto? La exporté a Excel. Tareas, Luego de que calificas las tareas, O una por una, Te vienes a notas. Desde la cuenta de Microsoft, Dicen, Que es mucho más fácil, Que es mucho más fácil, Calificar desde acá. ¿Cómo se califica desde acá? Entonces, Si yo ya veo que este señor entregó, Pico aquí, En los tres puntitos, Abrir trabajo del alumno, Lo reviso, Y le digo siguiente, ¿Cierto? Ahí está. Bien. También se puede por ahí, A mí me gusta, Por el otro lado, Pero cada uno. Y aquí nos abrió, Un Excel. Me dice que probablemente, Se perdió el estilo, Del libro. Vamos a mirar, A ver si lo puedo arreglar, Un poquito, Si no, Igual ahí les sale a ustedes. Listo. Entonces, Me sale, Que es un CBS, Por comas. Espérenme si lo visualizo, Mejor acá. Sí, Mire, Así me sale mucho mejor. Me sale, El nombre del alumno, El apellido del alumno, La dirección del email del alumno, El puntaje inicial, Del trabajo, Y los puntajes que lleva en cada una, De las tareas presentadas. Junto con el feedback, Junto con el feedback, Feedback, Es la realimentación que yo le di. Entonces, Esto es una belleza, Porque, Cada uno de ellos, Me sale alineadito, Lo que usted tiene que hacer al final, Es en esta tabla de Excel, Decirle, ¿Cuántas tareas tuvimos? 12, Sume todas las tareas, Y divida por 12, Si los porcentajes son iguales, Ahí en porcentajes sí, No me puedo meter, Porque cada colegio, Cada universidad, Tiene porcentajes diferentes. Entonces, Esto era el tutorial de tareas, Cómo calificar tareas, Es bastante agradable, Y Teams lo hace súper bien, Súper bien. Profe, 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 Eh, ¿Quieres decir entonces, Que no hay que calificar todo al mismo tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo recomiendas calificar? Compañeros, Yo les recomiendo, Y a mí me pasa, Yo no califico todo, Todo el tiempo, Es súper complejo, Porque tengo gran cantidad de alumnos, Pero yo les recomiendo, Que lo mejor es, Tarea entregada, Tarea calificada. Mi jefe me dice, Luis Fernando, Las calificaciones, Son el salario, Sea emocional, O real, Del aprendiz, Las calificaciones, Son el salario del estudiante, Son el salario del alumno, Páguele, Si usted le pidió, Páguele de una vez, Entonces, Estas tareas, Las voy a calificar, Porque, Ellos con eso van, Y hacen su mercado, Que es su mercado, Ya con eso, Ellos llevan las cuentas, De cómo van, ¿Sí? Por lo general, A muchas personas, Se nos pasa a calificar, Y dejamos para el final, Y ya cuando damos la retroalimentación, Vamos en otro tema, Entonces, No nos sirve, Esto es cerebrote, ¿Cómo hicimos entonces, La calificación de las tareas? Picamos tareas, Fue muy sencillo, Dentro del equipo, Y luego, Picamos notas, Ya cuando están calificadas, Vengo y pico notas, Y en notas, Me sale toda la matriz, ¿Bien? Compañeros profesores, Compañeros estudiantes, Aquí en cerebrote, Estamos muy interesados, En que usted, Y nosotros, Nos demos, Por muy bien servidos, Si te das cuenta, Las calificaciones, Y las notas, Que son un gran aliciente, Para el estudiante, Y para el profesor, Se hacen y se hacen muy bien, Aquí en cerebrote, Y en teams, Por supuesto, Vamos a seguir revisando, Vamos a trabajar google, Vamos a trabajar otras plataformas, Porque lo ideal, Es darnos la mano, Entre profesores, Y te queremos invitar a algo, Si tienes preguntas, Inquietudes, Dudas, Observaciones, No dudes en decírnoslo, Yo, Luis Fernando, Todo el equipo de cerebrote, Y todos ustedes, Vamos a hacer posible, Que esta educación, En medios digitales, Sea espectacular, Así, Como hasta ahora, Lo hemos venido llevando, Suscríbete aquí a nuestro canal, Mira, Te dejamos aquí, Te vamos a dejar un circulito, En ese circulito picas, Y ahí quedas suscrito, Y si no, Revisa aquí, Algunos de los videos, Que hemos hecho adicionalmente, Para que nos sigas viendo, Hasta pronto, Que nos sigas viendo,